¿Qué es la campaña de la segunda etapa? Las nuevas funciones que se vienen de la obra de teatro, el estuario nos necesita, que van a ser del 14 al 18, que van a ser en el teatro municipal por la tarde, estamos enviando las invitaciones para, en este caso, ya todos los jardines los cubrimos, ahora estamos con primer grado de GB1 para que puedan participar de las funciones. Y bueno, también con el trabajo de todos los días en el sistema de reservas urbanas, con los recorridos, la limpieza, también tenemos una limpieza en una de las reservas, que es la Laguna Ortiz, que va a ser este sábado, sábado 29, así que bueno, con mucha actividad. Bueno, qué lindo el hecho de que prime el sentido ambientalista y que se comunique, obviamente, a través de los chicos. Exacto. Mira, tuvimos una experiencia esta semana muy interesante en un jardín, que es el Jardín Upalala, que bueno, ellos participaron de la obra de teatro y después tuvimos unas charlas. Bueno, entre tantas charlas que hemos dado y lo que tenemos todos los días, ellos lo tomaron el proyecto, hicieron una muestra en una feria de ciencias con los trajes, un trabajo espectacular. Eso es bueno porque, digamos, nosotros lo que hacemos es divulgamos y motivamos, pero después los colegios ya van formando distintos proyectos y van tomándolos. Y algo que escuchamos en la previa del lanzamiento de la, digamos, de esta feria de ciencias eran los comentarios de los padres, de lo que le decían los chicos. Los padres hablando de cómo le decían, iban por la costanera y le hablaban del petrel, del macatoviano, del playero rojizo, la gaviota cocinera, del ambiente, la basura. Es decir, bueno, niñitos de tres años, ¿no? Entonces, es algo muy... Está aprendiendo, está aprendiendo. Y lo que nos interesa a nosotros son los niños, pero el rol que cumplen con los padres, que son nuestra audiencia. Nosotros queremos cambiar con el proyecto en general el comportamiento de los adultos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con distintas estrategias. Una es con los niños. Bueno, ¿cómo anda el semáforo sobre el tema de los rayos ultravioletas? Bien, bueno, más allá del dispositivo, en cómo funciona el nuevo dispositivo, que es una donación del proyecto antes de que termine. Bien, y bueno, a tener mucha, digamos, precaución en estos días, que los días están más lindos con la exposición a la radiación ultravioleta. Tuvimos la semana pasada un evento de que pasó el agujero de ozono por la zona. Entonces, hay que extremar las precauciones, sobre todo, para cuidarnos con nuestra salud. ¿Es muy consultado, Germán? Mucha gente pasa. Después lo estamos poniendo de vuelta online para poder verlo. Ah, muy bien. Sí, a través de, digamos, de los mecanismos de divulgación que tenemos y bastante consultado. La idea es que, bueno, ustedes nos ayuden también a difundirlo mucho más y que se tome conciencia de la importancia que es para nuestra salud. Estamos en una latitud en donde no se siente tanto el calor, entonces nos exponemos más en los peores momentos. Entonces, es complicado. Gracias. 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 Gracias.